Música Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video mas En esta ocasión vamos a mostrar una figura de Goku que ya es algo escasa, incluso algo cara Es la versión de Super Saiyan, me parece es del 2012, les voy a dejar bien el año acá arriba Y bueno pueden ver que incluso la caja es de las primeras y aquí lo tienen Se ven horribles los rostros como pueden notarlo ustedes y en si la figura pues parece que deja mucho que desear Yo ya medio la abrí y la observé y les adelanto que está muy muy fea sinceramente Pero vamos a ver que tal, también la vamos a comparar con el otro fase 3 y con otras figuras Queda completamente vacía la caja La figura de Goku Super Saiyajin fase 3 fue lanzada al mercado en 2012 por Bandai, línea SH Figuarts Lo cual fue una gran figura en ese entonces, actualmente esa pieza es algo cotizada y escasa A pesar de que ya hay una mejor versión que es incluso más económica Te invito a que veamos los pros y contras de esta figura y analizamos por qué sigue tan cara Adelante Vamos a comenzar mostrando su manual Comenzamos con sus cambios de rostro, nos indica cómo, dónde poner el Halo También cómo armar la base, eso es súper sencillo Los cambios de mano, dónde sostener la figura Y esto muy importante que es un efecto y me agrada mucho Aquí tenemos sólo un cambio de rostro Tenemos su Halo Tenemos un accesorio para unir la base a lo que es el efecto Los cambios de mano, en sí tenemos 5 cambios Y 2 de base, o sea 7 en total Aquí está la figura que ahorita la revisamos Y abajo tenemos lo que son 4 efectos Aquí les muestro lo que son las manos Si alcanzan a notar que se ven como naranjas Ahí no sé si puedan verlo, que los dedos están mucho más claros Vean las uñas Sobre todo ahí en la entrada del peg se ve mucho más claro que toda la mano O sea, toda está un tanto naranja Y así están todas las manos, o sea, traen ese tono como naranja Aquí incluso el rostro, no sé si alcanzan a ver Que trae lo mismo, ese como tono naranjesco, no sé cómo decirlo Ya pasando a lo que es la figura Quiero decir que la figura tiene muchos años Y por ello también está súper aguada Bueno, han visto que yo me quejo mucho de eso En esta ocasión, bueno, no me podría quejar tanto Ya que la figura tiene muchos años y es usada No sé qué trato le habrán dado Pero por lo visto sí, bastante mal trato Se pueden ver que el cabello ya no se puede sostener por sí solo Ahí lo tienen Tenemos nuevamente, les repito, ese color en el cuerpo Que se ve medio naranja O sea, vean los brazos Este es como un intento de sombreado de hace algunos años Bastante, bastante feo No sé, hasta ahorita creo que es la peor figura que he revisado de esta línea Pero sería un poco injusto compararla con las actuales Ya que sí, lo separan ya casi una década, ¿no? Pero bueno, ahí tienen ustedes los colores Acá atrás que dice China Bandai Si se dan cuenta y comparan con otras figuras que hemos mostrado Como Goku Kai o Vegito Se le notan aquí las articulaciones de la columna De las piernas, se le zafan, miren Ahí pueden ver las piernas Esto es mucha movilidad Pero eso sucede, o sea, se le zafan muy fácil Es muy antiestético Pero la movilidad que tienen estas figuras es mayor Lo que es la movilidad Ok, aquí tenemos la figura La cabeza sí se mueve bien Arriba abajo viene desde adentro Si pueden ver la articulación La cabeza también se debería poder mover A los lados Sí, no tiene mayor problema en sí Incluso el cabello tiene movimiento Eso está muy bien Dividido en tres partes Aquí atrás trae una Aquí en medio trae otra Y luego acá todavía otra O sea, el cabello muy bien Creo les quedó de maravilla Les repito, el problema de esta pieza Es que ya está bastante viejita Lo que vienen a hacer los hombros Nuevamente trae este tipo de articulación Que sube y baja De manera brutal Digo, resta mucha estética Pero se mueve de forma excepcional Aquí seguro da su 360 Sin ningún problema El bíceps Antes te le puse el tríceps ya al revés ¿O no? Ya ni le encuentro bien la forma Ahí parece Ok, el codo Sin mayor detalle Pero vean el color Es lo que les digo En persona se ve De verdad muy muy feo Lo que es el peg de muñecas Como en todas No da ningún tipo de problema Ok, ya se zafó esto Pueden ver Pero vamos a colocárselo Ya le colocamos otra vez sombrero Se le zafó Pero no da problema Ponérselo nuevamente El cuerpo Miren otra vez Lo mismo De que tiene mucha movilidad Movilidad No se le puede negar Ni tantita O sea Es brutal la movilidad Que tiene Gracias a eso Las piernas Nuevamente les muestro Cómo se bajan Y todo Esto nos da de verdad Un rango de movimiento Muy muy distinto Al de la mayoría Que miren Aquí no abre a 90 Pero quizá Si se baja Ok, no Aún así tampoco la abre Pero de verdad Que en práctica Mira O sea por ejemplo esto Ya está Muy muy amplio Ahí lo pueden ver Muy distinto a la mayoría O sea para abrir Y colocar las piernas Y demás Va a estar mucho mejor Aquí está la rodilla Pero pueden ver Que es muy antiestético Está muy feo Por la parte de atrás Lo mismo Que en sí No se le ve tanto Creo que el color Lo disimula Y bueno La parte de acá El tobillo Y la punta Bien Y ya tenemos A los dos Goku Super Saiyajin Fase 3 Y bueno Creo que no podría Decir algo a favor De este En cuanto a figura Ya que les comento Sus articulaciones Su color Sobre todo Es lo que no me agrada Los esculpidos de rostro Están feos Incluso no me gustaba mucho El cabello de Super Saiyajin Fase 3 Pero viendo este Me encantó ya O sea me enamoré ya De esta figura Y de verdad No me gustaba Lo que sí quiero recalcar De la primer versión Que trae mucho a favor Es su base ¿Sale? Incluye una base Y este efecto Aparte quiero decir Que el efecto Está muy bien logrado O sea Embona todo a la perfección Da un poquito de lata Al armarlo por primera vez Pero ya viendo Como se arma Me parece Les quedó muy Muy bien Se sostiene de maravilla Y la figura Sí entra Sí da lata Eso sí Sobre todo Porque este ya está Todo wango Y pues se Sacude ahí todo Pero si no fuese Por eso Creo que está Muy Muy padre Muy bien hecho Aquí sí se llevó De calle A muchas figuras Pero ya hablando Como tal Lo que es la figura Quiero aclarar Que la primer versión Es mucho más cara Que esta Que incluso Va a tener Bueno Tuvo un restock Y ya en México Debe estar llegando Por noviembre Ya se compró Ya se compró Desde hace unos meses No es una comparativa Obviamente a detalle Pero sí quiero Que vean las diferencias Porque yo cuando vi Este dije Está muy feo Pero ahora que lo veo Al lado de este Se ve todavía más feo Pero también les digo Lo separan Muchos años Muchas cosas Que ya se ve En la mejoría De Bandai Por ejemplo Simplemente Si ven al Criado en la tierra Y a este Goku Kaiyo Que no tienen Muchos años De diferencia Hay bastantes Ahí están los videos Y digo Este trae las articulaciones Todo lo nuevo De Bandai Por decirlo Y Kaiyo Si trae todas Las mismas cosas Que fase 3 Que como les comenté Lo de la cintura O sea que aquí Se les ve todo Lo de las piernas Lo de los hombros Que suben Y bajan Ahí lo tienen Es algo Que les repito Bueno Para las poses Pero En estética Si Desagrada demasiado Ahorita voy a dejar Que ustedes Lo admiren A detalle Y me dejan Sus comentarios Adelante Perfecto amigos Pues ya llegando A aspectos generales De la figura Quiero aclarar Algunas cosas La figura Fue lanzada Ya casi una década Atrás Así que es lógico Que tenga deficiencias En muchas cuestiones Desde el esculpido Los cambios Y también Tiene cosas positivas Como que antes Traían más accesorios Y su base Así lo señala Muy claramente Tenemos ya Otro fase 3 En el canal Y pueden ver Que no incluye Este tipo de efectos Pero está mucho Mejor hecho De verdad Si hay mucha diferencia Y mucho progreso En la marca Lo que es el precio Esta figura Es muy cara Más para lo fea Que está Se me hace muy cara Es de las más caras De los que están aquí De todos los Goku Que les hemos mostrado En este canal Yo no les recomendaría Esta figura A menos que seas completista Y digo Si eres completista Entenderás Porque no la recomiendo Alguien que va empezando En la línea Si tienes el otro Goku fase 3 Que está mucho más bonito Mejor logrado Que no va a estar aguado Y más barato Creo que la respuesta Es obvia También Si puedes irte Por un Goku Criado en la tierra Y demás Sería yo creo La mejor opción De un Goku kawaii Que sigue muy económico De si se siga cotizando No Yo creo que la figura Si Es un Grial Y va a seguir siendo un Grial Aunque salgan versiones mejoradas Salgan y demás La figura No creo que baje su precio Porque Porque conseguirla completa En buenas condiciones Con el efecto Con lo que El accesorio Que lo engancha La base Y demás Ya es complicado Y mientras más pasan los años Es más complicado Y por qué les digo que sube Porque hay gente Que empieza a coleccionar uno Y dice Yo quiero todos Y va a empezar a conseguir este Y quien lo suelte Lo va a soltar caro Por eso se empiezan a cotizar Ya lo que sería La calificación De la figura Respecto calidad Precio Yo si la dejaría En un 3 De plano O sea es muy cara Y no tiene calidad Y en realidad Hay muchas mejores opciones Por ese precio También aprovecho Para mandar saludos A Super Goku Que apenas se puso Rose Que nos ve desde Durango En México Mil mil gracias Por tu apoyo Y comentarios hermano También a Yair Fernández De Perú Que está muy atento A nuestro contenido Mil mil gracias A todos ustedes Pero bueno amigos Ustedes siempre tienen La mejor opinión Por favor compartan En los comentarios No olviden que ya estamos Por rifar a Black Goku Que ahí lo tienen Muchas gracias por vernos Por favor no olviden Regalarnos un like Suscribirse Activar la campana Y esto sería todo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!